El mantenimiento dentro de un hotel o una empresa es una batalla constante entre los costos, el tiempo invertido en las tareas de mantenimiento y los registros adecuados. Turtrax lleva a la batalla fuera del mantenimiento con la facilidad del uso de informes móviles y la aplicación de recopilación de datos. Cambie los libros o bitácoras de registro basadas en papel a una solución móvil. Todos los registros se mantienen digitalmente, lo que le ahorra tiempo y espacio. La ejecución y el registro del mantenimiento es simple con Turtrax. Asigne un equipo a un código de barras o una etiqueta NFC, luego escanearlo y rellene el formulario de mantenimiento que se ha adjuntado al equipo. Cualquier información enviada es guardada y podrá ser vista en cualquier momento en el portal web Turtrax. Turtrax fue diseñado como una solución integral para el seguimiento y monitoreo de mantenimiento dentro de su organización. Ahora las tareas de mantenimiento pueden ser fácilmente rastreadas y asignadas mediante estos dos sencillos pasos. Escanear sus equipos es fácil. Tome su dispositivo móvil con la aplicación Turtrax y escanee el código de barras o tarjeta NFC adjunto a su equipo. Se creará un registro en el sistema con la información del trabajo realizado, así como la información de quién, dónde y cuándo el equipo fue escaneado. Ahora el especialista en mantenimiento sólo tiene que completar la orden de trabajo que recibió, rellenar y enviar el formulario. Una vez enviado, la información va a la nube para permitir a la administración ver los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!